Zapata era licenciado en teología y profesor de la Universidad de Salamanca en el año de 1629, en cuya época escribió sus célebres 67 preguntas para que fueran contestadas por una junta de doctores, los cuales después de leídas fueron quemadas, sufriendo a él igual suerte, pasados dos años de sufrimientos en tristes calabozos, de donde fue sacado en el año de 1631 para sufrir tan horrible pena. El libro al que vamos a dar lectura se atribuye a Voltaire y se titula Las 67 célebres preguntas del teólogo español Zapata, dirigidas a una junta de doctores por las que fue quemado en Valladolid en 1631. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Las preguntas de Zapata Una obra que se atribuye a Voltaire 1. Sabios maestros, ¿de qué medios me valdré yo para probar que los judíos, a quienes se hacemos quemar a centenares, fueron por espacio de cuatro mil años el pueblo querido de Dios? 2. ¿Por qué Dios, a quien sin blasfemar no se puede mirar como injusto, ha abandonado la tierra entera por una pequeña sociedad errante judía, y después ha abandonado a esta por otra que, fue por doscientos años mucho más pequeña y más despreciable? 2. ¿Por qué Dios, a quien sin blasfemar no se puede mirar como injusto, 3. ¿Por qué ha hecho un tropel de milagros incomprensibles en favor de esta nación mezquina, antes de que los tiempos se llaman históricos? ¿Por qué nos los hace ya algunos siglos? ¿Por qué nosotros que somos el pueblo de Dios jamás los hemos visto? 4. Si Dios es Dios de Abraham, ¿por qué quemáis a los hijos de Abraham? ¿Y si los quemáis, por qué recitáis sus oraciones aún en el acto de quemarlos? 5. ¿Cómo vosotros que atoráis el libro de su ley, hacéis morir por haber seguido su ley? 5. ¿Cómo conciliaré yo la cronología de los chinos, caldeos, fenicios y egipcios con la de los judíos? 6. ¿Y cómo acomodaré yo entre ellas las cuarenta maneras diferentes de contar los tiempos que tienen los comentadores? 6. Yo diré que Dios dictó este libro, y me responderán, Luego, Dios no sabe la cronología. 6. ¿Con qué argumentos probaré que los libros que se atribuyen a Moisés los escribió en el desierto? ¿Ha podido el decir que escribía más allá del Jordán, cuando Jamos lo pasó? Y se me responderá, Luego, Dios no sabe la geografía. 7. El libro, intitulado Josué, dice que Josué hizo grabar el deuteronómino sobre piedras pegadas y unidas con argamasa. Este pasaje de Josué y los de los autores antiguos prueban evidentemente que en los tiempos de Moisés y de Josué, 8. Los pueblos orientales grababan sus leyes y sus observaciones sobre la piedra y sobre el ladrillo. 9. El Pentateuco nos dice que el pueblo judío carecía en el desierto de alimentos y de vestidos. 10. Y es muy probable que tuviesen hombres demasiado hábiles que grabasen un grueso libro, cuando no tenían ni sastres ni zapateros. 10. Pero ¿cómo se conservó esta grande obra grabada sobre argamasa de cal, arena y piedra? 8. 9. ¿Cuál es el mejor modo de refutar las objeciones de los sabios que encuentran en el Pentateuco nombres de ciudades que no existían entonces? 10. ¿Preceptos para los reyes cuando los judíos le tenían tanto horror en aquel tiempo y que hasta 700 años después no gobernaron? 11. En fin, pasajes en que el autor, muy posterior a Moisés, se hace traición a sí mismo diciendo. 11. La cama del rey Oj, que se ve hoy en Ramata. 12. El cananeo estaba entonces en el país, etc., etc., estos sabios, fundados sobre unas dificultades y contradicciones que ellos imponen a las crónicas judías, 12. Podrán dar mucho que hacer a un licenciado. 9. El libro del Génesis es físico o alegórico. ¿Quitó Dios en efecto una costilla a Adán para ser una mujer? ¿Y cómo es que antes dijo que lo crió macho y hembra? 10. ¿Cómo crió Dios la luz antes del sol? 11. ¿Cómo dividió la luz de las tinieblas si éstas no son otra cosa que la privación de la luz? 11. ¿Cómo hizo el día antes de hacer el sol? 12. ¿Cómo fue formado el firmamento en medio de las aguas si no hay firmamento? 12. ¿Antes bien, esta falsa noción de un firmamento no es más que una imaginación de los antiguos griegos? 13. Hay hombres que conjeturan que el Génesis no se escribió sino cuando los judíos tuvieron algún conocimiento de la filosofía errónea de los demás pueblos. 14. Yo sentiría mucho al oír decir que Dios no sabe de física, así como ni la cronología ni la geografía. 15. ¿Qué diré del jardín del Edén, de donde salía un río que se dividía en cuatro? 16. El Tigris, el Éúfrates, el Pizón, que se cree ser el Faso, el Geón, que corre por el país de la Etiopía y de consiguiente no puede ser otro que el Nilo, cuyo origen está distante más de mil leguas del Éúfrates, se medirá aún que Dios es mal geógrafo. 11. Yo quisiera de muy buena gana comer del fruto del árbol de la ciencia y me parece que es extraña la prohibición de comerlo, porque habiendo dado Dios la razón al hombre, debía alentarlo para instruirse. 12. ¿Podría acaso no querer ser servido, sino como un tonto? 13. Yo quisiera hablar también a la serpiente, pues, que tiene tanto ingenio, pero también quisiera saber qué idioma hablaba. 14. El emperador Juliano, este gran filósofo, se lo preguntó al gran San Cirilo, que no pudo satisfacer a la pregunta, pero sí respondió a este sabio emperador. 15. Vos sois la serpiente. 16. Sicirio no era hombre comedido, pero notaréis que no respondió esta impertinencia teológica, sino cuando ya estaba muerto Juliano. 16. El Génesis dice que la serpiente come la tierra. 17. Vos sabéis que el Génesis se engaña y que la tierra sola a nadie alimenta. 17. Acerca de Dios, que venía a pasearse familiarmente todos los días al mediodía al jardín, y echaba sus ratos de conversación con Adán, Eva y la serpiente. 18. Estaría muy contento de hacer el cuarto. 18. Pero como yo os creo, más acomodado para la compañía que tenían en el establo de Belén, José y María, nos propondré mi viaje al jardín del Edén, principalmente después de que un querubín, armado hasta los dientes, está guardando su puerta. 19. Ello es verdad que querubín, según los rabinos, significa buey. 20. Ve de aquí un portero extraño. Por favor, decidme a lo menos, ¿qué es querubín? 12. ¿Cómo explicaré yo la historia de los ángeles que se enamoraron de las hijas de los hombres y engendraron a los gigantes? 13. ¿No se me objetará que este pasaje está tomado de las fábulas paganas? 14. Pero, puesto que los judíos lo inventaron todo en el desierto y que ellos eran muy ingeniosos, es claro que las demás naciones han tornado de ellos su saber. 15. Homero, Platón, Cicerón y Virgilio nada han sabido sino por los judíos. 15. ¿Esto no está bien probado? 13. ¿Cómo me avendré yo con el diluvio, con las cataratas del cielo que no tienen cataratas? Con todos los animales que vinieron del Japón, de África, de América y de las tierras australes. 15. ¿Encerrados en una grande arca con sus provisiones para comer y beber para un año, sin contar el tiempo en que la tierra por estar a un cenagosa, nada podría producir para su subsistencia? 16. ¿Cómo la corta familia de Noé podría ser bastante para dar a todos esos animales sus alimentos convenientes? 17. Pues ella solo constaba de ocho personas. 17. ¿Cómo haré yo casi verdadera la historia de la torre de Babel? 18. ¿Es preciso que esta torre fuese más alta que las pirámides de Egipto, pues éstas las dejó Dios construir? ¿Se remontaría la torre hasta Venus o, a lo menos, hasta la Luna? 15. ¿Con qué artes justificaré yo? 16. Las dos mentiras de Abraham, el padre de los creyentes que a la edad de 135 años a bien contar, hizo pasar en Egipto y, en el Jer, a Sara por su hermana para que los reyes de estos países le hiciesen el amor y la regalasen con presentes. ¡Qué fea cosa es vender a su hermana! 16. Dadme razones que me expliquen por qué sabiendo Dios mandado a Abraham que toda su posterioridad se circundase, no se hizo así en tiempos de Moisés. 17. ¿Puedo ya saber por mí mismo si los tres ángeles a quienes Sara sirvió, un ternero para comer tenían cuerpo, o si la habían tomado prestado? 17. ¿Y cómo puede ser que, habiendo Dios enviado dos ángeles a Sodoma, quisiesen los sodomitas cometer con ellos cierto pecado? 18. Ellos debían ser muy bonitos, pero ¿por qué el justo Lot ofrece a los sodomitas sus dos hijas en lugar de los dos ángeles? 19. ¿Cuáles fueron al fin las que comerciaron? Aquellas durmieron un poco con su padre. Ah, sabios maestros, esto no es decente. 18. ¿Me creerá mi auditorio cuando yo le diga que la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal? ¿Qué responderé yo a los que me digan que esta es una imitación grosera de la antigua fábula de Eurídices, y que la estatua de sal no podía resistir a las lluvias? 19. ¿Qué diré yo cuando tenga que justificar las bendiciones que cayeron sobre el justo Jacob que engañó a Isaac, su padre, y que robó a Gaván, su suegro? 20. ¿Cómo explicaré yo que Dios se le apareció en lo alto de una escalera? 21. ¿Cómo peleó Jacob toda la noche con un ángel? etc. 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 20. ¿Cómo debo yo hablar y discutir de la mansión de los judíos en Egipto y su efasión? 21. El éxodo dice que permanecieron cuatrocientos años en Egipto, y haciendo una cuenta exacta no se encuentran sino doscientos cinco años de mansión, porque la hija de Faraón se bañaba en el Nilo, en donde jamás se bañan a causa de los cocodrilos, etc. 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 21. Habiéndose casado Moisés con la hija de un idólatra, ¿cómo le escogió Dios para su profeta, sin hacerle cargo de ello? ¿Cómo los mágicos de Faraón hicieron los mismos milagros que Moisés, excepto los de cubrir el país de piojos y sabandijas? 22. ¿Cómo cambiaron en sangre todas las aguas que había ya cambiado en sangre Moisés? 23. ¿Cómo Moisés, conducido por el mismo Dios y hallándose al frente de seiscientos treinta mil combatientes, huyó con su pueblo en lugar de apoderarse de Egipto, cuyos primogénitos habían pedido muertos antes por el mismo Dios? 24. Jamás ha podido el Egipto reunir un ejército de cien mil hombres, desde que se hace mención de él en los tiempos históricos. 25. ¿Cómo, huyendo Moisés con estas tropas de la tierra de Gesen, en lugar de ir línea recta al país de Canaá, 25. Atravesó la mitad de Egipto, subió hasta estar frente por frente del Menfils, entre Baal, Sefor y el Mar Rojo? 26. En fin, ¿cómo Faraón pudo perseguirlo con toda su caballería? 27. Respecto a que en la quinta plaga de Egipto hizo Dios perecer a todos los caballos y demás bestias, 27. Y que además, por estar cortado el Egipto con tantos canales, tuvo siempre muy poca caballería. 22. ¿Cómo conciliaré yo que se dice en el Éxodo con el discurso de San Esteban en las Actas de los Apóstoles 23. Y con los pasajes de Jeremías y de Amós, el Éxodo dice que sacrificaron a Jehová por tiempo de cuarenta años en el desierto. 24. Jeremías, Amós y San Esteban dicen que allí no se ofreció ni sacrificio ni hostia en todo el tiempo. 25. El Éxodo dice que se hizo el tabernáculo en el que estaba el arca de la alianza. 26. Y San Esteban dice en las Actas que se llevaba el tabernáculo de Mahoc y de Renfán. 23. Yo no soy tan buen quimista para creerme felizmente del ternero de oro que, dice el Éxodo, haber sido formado en un solo día y que Moisés lo redujo a cenizas. 24. ¿Son estos dos milagros o son cosas imposibles al arte humano? 24. Es también un milagro que el conductor de una nación en un desierto haya hecho degollar a 23.000 hombres de esta misma nación por una sola de las doce tribus, y que 23.000 hombres se hayan dejado matar sin defenderse. 25. 25. Debo yo mirar también como un milagro, o como un acto de justicia ordinaria, el hacer morir a 24.000 hebreos, 25. ¿Por qué uno de ellos había dormido con una medianita, a tiempo que el mismo Moisés había tomado a una medianita por mujer? 26. ¿Y estos hebreos que nos pintan tan feroces, no eran demasiado buenos, pues, que así se dejaban degollar por las mujeres? 26. ¿Y ni caso de las mujeres? ¿Podré yo contener la risa cuando diga que Moisés encontró treinta y dos mil doncellas en el campo mediata, con setenta y un mil asnos? 27. Estos son casi dos asnos por doncella. 26. ¿Qué explicación daré yo a la ley que prohíbe comer liebre porque rumia y no tiene el pie hendido, cuando las liebres tienen el pie hendido y no rumian? 27. Ya habéis visto que este hermoso libro han hecho de Dios un mal geógrafo, un mal cronologista, un mal físico, y no lo hace mejor naturalista. 28. ¿Qué razones daré yo, de otras muchas leyes no menos sabias, como la de las aguas de celos y el castigo de muerte contra el hombre que duerma con su mujer en el tiempo que tenga la menstruación, etc., etc., etc.? 28. ¿Podré yo justificar estas bárbaras y ridículas que se dicen emanadas por el mismo Dios? 27. ¿Qué responderé yo a los que se admiren de que haya sido preciso un milagro para hacer pasar el Jordán, que en su mayor anchura no tiene más de cuarenta y cinco pies, 28. ¿Y qué fácilmente se podría pasar con la menor barquilla, y qué era vadeable por tantos sitios, testigo los cuarenta y dos mil eframitas descollados por sus hermanos en un vado en ese río? 28. ¿Qué responderé yo a los que preguntan cómo cayeron los muros de Jericó, 29. ¿Sólo al sonido de las trompetas, y por qué las demás ciudades no cayeron lo mismo? 20. ¿Cómo acusaré yo la acción de la cortesana Rahab, que vendió a su patria, Jericó? 21. ¿Pues no bastaba sonar la trompeta para tomar la ciudad? 21. ¿Y cómo sondearé yo lo profundo de los decretos divinos que quisieron que nuestro divino Salvador Jesucristo naciese o tuviese su origen de esta cortesana Rahab, como también el incesto de Tamar cometió con Judá, su suegro, y del adulterio de David y Bet-Zabé? 22. ¡Qué incomprensibles son los caminos de Dios! 23. ¿Cómo podré yo aprobar a Josué el haber hecho colgar a treinta y un rechezuelos, cuyos estados les había usurpado, es decir, sus lugares o aldeas? 31. ¿Cómo hablaré yo de la batalla de Josué contra los amorreos en Betorón sobre el camino de Gabaón? El Señor hace llover del cielo gruesas piedras desde Betorón hasta Areca. De un a otro pueblo hay cinco leguas. 32. Y así los amorreos fueron exterminados por los peñascos que caían del cielo en el espacio de cinco leguas. La Escritura dice que era el mediodía. 33. ¿Por qué? Pues Josué manda al sol y a la luna a pararse en medio del cielo para dar tiempo de acabar la derrota de una pequeña tropa que estaba ya exterminada. 34. ¿Por qué dice a la luna que separe siendo mediodía? 35. ¿Cómo estuvieron el sol y la luna un día en un mismo sitio? 36. ¿A qué, comentador, recurriré yo para explicar esta verdad extraordinaria? 32. ¿Qué diré yo de Jepte que involó a su hija e hizo degollar cuarentena? 32.000 judíos de la tribu de Efraín, que no podían pronunciar el chipolet. 33. ¿Debo yo confesar o negar que la ley de los judíos no anuncia en parte alguna penas o recompensas después de la muerte? 34. ¿Cómo puede venirse que ni Moisés ni Josué no han hablado de la inmortalidad del alma? 35. ¿Dogma conocido de los antiguos egipcios, de los caldeos, de los persas y de los griegos? 36. ¿Dogma que no tuvo séquito entre los judíos, sino después de Alejandro, y que siempre lo reprobaron los seduceos? 37. ¿Por qué no está en el Pentateuco? 34. ¿Qué color daré yo a la historia del Levita que, habiendo venido sobre su borrico a Gabás, ciudad de los Benjamines, fue objeto de la pasión sodomita de todos los gabaonitas que quisieron violarlo? 35. ¿Él les abandonó su mujer, con la que durmieron los gabaonitas toda la noche, de lo que murió ella a la mañana siguiente? 35. Si los sodomitas hubieran aceptado las dos hijas de Lot en lugar de Lotos Ángeles, ¿habrían muerto ellas? 35. Necesito de vuestra enseñanza para entender el versículo 19 del capítulo primero de los jueces. 36. El Señor acompañó a Judá. Se hizo dueño de las montañas, pero no pudo deshacer a los habitantes de los valles, porque tenían gran cantidad de carros armados con cuchillas. 37. Yo, con mis débiles luces, no puedo comprender cómo el Dios del cielo y de la tierra, que había cambiado tantas veces el orden de la naturaleza y suspendido las leyes eternas en favor de su pueblo judío, 38. No pudo al fin vencer los habitantes de un valle porque tenían carros. 39. ¿Será verdad, como lo pretenden muchos sabios, que los judíos mirasen entonces a su Dios como una divinidad local y protectora que una vez era más poderosa que los dioses vecinos y otras menos? 39. Y esto no está bien probado con aquella reapuesta de Jeb-Té. Vosotros porseis de derecho lo que vuestro Dios Chamos os ha dado. 40. Sufrid, pues, que nosotros tomemos lo que nuestro Dios Adonai nos ha prometido. 36. Yo añadiré también que hubiese tantos carros armados de guadañas en un país de montañas en donde la Escritura dice, en tantas partes, que la gran magnificencia estaba en ir montado sobre un asno. 37. La historia de Aoz me da mucho que hacer. Yo veo los judíos casi siempre avasallados a pesar del socorro de su Dios, que les había prometido con juramento el darles todo el país que hay entre el Nilo y el Mar y el Eufrates. 38. Hace ya dieciocho años que estaban sujetos a un reyesuelo nombrado Eglón, cuando Dios suscitó en favor de ellos a Aoz, hijo de Jera, que se servía de la mano izquierda como de la derecha. 39. Aoz, hijo de Jera, hizo que le hiciesen un puñal con dos filos. 40. Lo ocultó bajo su capa, como lo hicieron después Jacobo, Clemente y Rabí y Jack. 41. Pidió al rey una audiencia secreta. Dijo que tenía que comunicarle de parte de Dios un secreto de la mayor importancia. 41. Eglón se levanta respetuosamente, y Aoz, con su mano izquierda, le introduce el puñal en el vientre. Dios favoreció en toda esta acción, que en la moral de todas las naciones del mundo parece algo dura. 42. Enseñadme cuál es el asesinato más divino. El de Aoz o el de David, que hizo asesinar a su cornudo Urias. 43. O el del bienaventurado Salomón, que teniendo setecientas mujeres y trescientas concubinas, asesinó a su hermano Adonías porque le pidió una de ellas. Etcétera, etcétera, etcétera. 38. Os suplico me digáis con qué habilidad acogió Sansón trescientas zorras, las ató unas a otras por las colas y las puso hachas encendidas en ellas para pegar fuego a las mieses de los filisteos. 39. Las zorras casi no habitan sino en los países cubiertos de maleza. En este cantón no había bosques, y parece muy difícil el coger trescientas zorras vivas y atarlas por la cola. 40. Después dice que mató mil filisteos con la quijada de un burro, y que de uno de los dientes de esta quijada salió una fuente. 41. Cuando se trate de quijada de burros, me daréis ilustraciones. 39. Yo os pido las mismas instrucciones sobre el buen hombre Tobías, que dormía con los ojos abiertos, y que es ciego por una cagada de golondrina, sobre el ángel que descendió expresamente de lo que se llama Empíreo. 40. Para ir a buscar con el hijo Tobías el dinero que el judío Gabel debía a Tobías, el padre. 41. Sobre la mujer de Tobías, el hijo, que había tenido siete maridos, a quienes el diablo había torcido el cuello y sobre la manera de dar vista a los ciegos con la hiel de un pescado. 42. Estas historias son curiosas, y después de los romances españoles no hay cosa más digna de atención. 43. No se les puede comparar sino con las historias de Judith y Esther, pero ¿podré yo interpretar bien el texto sagrado que dice que la bella Judith descendía de Simeón hijo de Rubén, aunque Simeón sea hermano de Rubén, según el texto sagrado que no puede mentir? 44. Yo amo mucho a Esther, y encuentro al pretendido rey asnero muy sensato en casarse con una judía y dormir con ella seis meses sin saber quién era. 45. Y como todo lo demás es de esta clase, me ilustraréis si os agrada, puesto que sois mis sabios maestros. 40. Necesito vuestro socorro en la historia de los reyes, tanto por lo menos como en la de los jueces, la de Tobías y su perro, la de Esther, la de Judith, la de Ruth, etc. 41. Cuando Saúl fue declarado rey, los judíos eran esclavos de los filisteos. Sus vencedores no les permitían tener espadas ni lanzas, y estaban obligados igualmente a ir a la tierra de los filisteos para hacer afilar las hojas de sus arrados y sus hachas. 42. Sin embargo, Saúl da la batalla a los filisteos y consigue sobre ellos la victoria, y en esta batalla se encuentra al frente de 300.000 soldados en un país tan corto que no puede alimentar 30.000 almas, porque él no tenía entonces una tercera parte de la tierra santa a lo más. 43. Y este país estéril no alimenta hoy 20.000 habitantes. El resto estaba obligado a ir a ganar su vida haciendo el oficio de corredor en el Balc, Damasco, Tiro o Babilonia. 41. Yo no sé cómo justificaré la acción de Samuel, que cortó en trozos al rey Agaz de Saúl, que había hecho prisionero y de quien había tomado rescate. Yo no sé si nuestro rey Felipo, habiendo cogido prisionero a un rey moro y compuesto con él, sería bien recibido el que le cortase en pedazos. 42. Nosotros debemos un gran respeto a David, que era un hombre según el corazón de Dios. Pero temería hacerle traición a mis conocimientos para justificar por las leyes ordinarias la conducta de David, que se asoció a 400 hombres de mala vida y consumidos de deudas, como dice la Escritura, que marchó para ir a saquear la casa de Nafal, criado del rey y que ocho días después se casó con su viuda, que va a ofrecer sus servicios a Aquis, enemigo de su rey, que pone a sangre y fuego la tierra de los aliados de Aquis, sin perdonar al sexo ni a la edad, que después subió al trono y tomó nuevas concubinas y que no contentó con éstas, roba a Bédenesabé a su marido y hace matar al que él misma deshonra. Me cuesta algún trabajo creer que Dios nazca después de Judea de esta mujer adúltera y homicida, y que se encuentre entre las abuelas del Ser Eterno. Ya os he prevenido sobre este artículo, que da mucho que hacer a las almas devotas. 43. Las riquezas de David y Salomón, que montan más de cinco mil millones de ducados de oro, parecen difíciles de conciliar con la pobreza del país y con el Estado que cataban reducidos los judíos en tiempo de Saúl, cuando no tenían con qué afilar las rejas de sus cerrados y sus hachas. Nuestros coroneles de caballería se plasmarán si les digo que Salomón tenía cuatrocientos mil caballos en un corto país en que jamás los hubo, y en donde no hay sino burros, como ya he tenido el honor de hacerlo presente. 44. Si debo yo creer la historia de las cuerdades espantosas de casi todos los reyes de Judá y de Israel, temo descandalizar a los débiles más bien que edificarlos. Todos esos reyes se asesinan con alguna frecuencia los unos a los otros. Esta es muy mala política, si yo no me engaño. 45. Veo a este corto pueblo casi siempre esclavo bajo los fenicios, los babilonios, los persas, los sirios, los romanos, y quizá tendría yo alguna dificultad en conciliar tantas miserias en las magníficas promesas de sus profetas. 46. Yo sé que todas las naciones orientales han tenido profetas, pero no sé cómo interpretar lo de los judíos. 47. ¿Qué debo entender por la visión de Ezequiel, hijo de Buzi cerca del río Cobar, por los cuatro animales que cada uno tenía cuatro cabezas y cuatro alas con pies de ternero, por una rueda que tenía cuatro frentes, por un firmamento sobre la cabeza de los animales? ¿Cómo he de explicar el orden dado por Dios a Ezequiel de comer un libro de pergamino para hacerse atar, que está acostado sobre el lado izquierdo noventa días y sobre el derecho cuarenta, y de comer su pan cubierto con su excremento? 48. Yo no puedo penetrar el sentido oculto de lo que dice Ezequiel en el capítulo 15. Luego que se ha formado vuestra garganta y que habéis tenido pelo, me he extendido sobre vosotros, he cubierto vuestra desnudez, os he dado ropas, talares, calzados, seguidores, adornos, astillos, pero vosotros después os habéis fabricado y os habéis prostituido en las plazas públicas. Y en el capítulo 23 dice el profeta que, oh, oh, ya, ha deseado con furor la cópula de aquellos que tienen el pene como los burros y que derraman esperma como los caballos. 47. ¿Sería a mi deber explicar la gran profecía de Isaías relativa a nuestro Señor Jesucristo? Esta, como lo sabéis, es el capítulo séptimo. «Racín, rey de Siria» y «Pah, sí, reyesuelo de Jerusalén». Consultan al profeta Isaías sobre el suceso del sitio. Isaías le responde, «Dios os dará una señal. Una virgen concebirá y parirá un hijo que se llamará Emmanuel. Comerá manteca y miel antes que tenga la edad de discernir el bien y el mal, y antes que se halle en estado de despertar el mal y escoger el bien, quedará el país libre de los reyes, y el Señor silbará las moscas que hay en la extremidad de los ríos de Egipto y a las abejas del país de Azur. Y este día tomará el Señor una navaja de barbero alquilada en los que están más allá del río y raerá la cabeza y el pelo del pubes y toda la barba del rey de Asiria. Después, en el capítulo octavo, para cumplir el profeta con la profecía, duerme con la profetisa. Ella pare un niño y el Señor dice a Isaías, Llamaréis a este hijo Mater Salar Azbaz, apresuraos a tomar los despojos, correr a prisa al botín, y antes que el niño sepa nombrar a su padre y a su madre, el poder de Damaso será trastornado. Yo no puedo, sin vuestra ayuda, explicar netamente esta profecía. 48 ¿Cómo debo yo entender la jornada de Jonás, enviado a Nínive para predicar la penitencia? Nínive no era israelita y parece que Jonás debía instruirla en la ley judaica antes de exhortarla a penitencia. El profeta, en lugar de obedecer al Señor, se huye a Tarsís. Se levanta una tempestad. Los marineros arrojan a Jonás al mar para alplacar la borrasca. Dios envía un gran pescado que se traga a Jonás. Este está tres días y tres noches en el vientre del pescado. Dios manda al pescado que vuelva a Jonás. El pescado obedece. Jonás sale a las playas de Jope. Dios le manda que vaya a decir a Nínive que a los cuarenta días será destruida si no hace penitencia. De Jope a Nínive hay más de cuatrocientas millas. ¿Todas estas historias no exigen conocimientos superiores que a mí me faltan? Yo quisiera bien confundir a los sabios que pretenden que esta fábula está tomada de la fábula del antiguo Hércules, etc. Este Hércules fue encerrado tres días en el vientre de una ballena, pero allí engordó bien porque comía sobre parrilladas el hígado de la ballena. Jonás no fue tan diestro. 49 Enseñadme el arte para hacer entender los primeros versículos del profeta Osías. Dios le manda expresamente a yuntarse con una prostituta y que le haga concebir tres hijos de tal. El profeta obedece siempre. Se dirige a Dona Gómer, hija de Debelahim. La guarda tres años y le hace tres muchachos, lo que es una cosa ejemplar. Después quiere Dios otro ejemplar. La manda a dormir con otra del cantón, que esté casada y sido infiel a su marido. El buen hombre, Osías, siempre obediente, no tiene trabajo en encontrar una bella señora de este carácter y no le costó más que quince dracmas y una medida de cebada. Os ruego que tengáis la bondad de enseñarme cuánto valía el dracma entonces en el pueblo judío. ¿Y qué es lo que le dais hoy por orden del Señor? CINCUENTA Aún necesito más de vuestras sabias instrucciones sobre el Nuevo Testamento. Temo no saber qué decir cuando tenga que recordar las dos genealogías de Jesús, porque se me dirá que Mateo da a Jacob por padre de José y Lucas lo hace hijo de Eli. Y esto es imposible, a no ser que se cambie el E en HA y LI en COP. Se me preguntará, ¿cómo uno cuenta cincuenta y seis generaciones y el otro no cuenta más que cuarenta y dos? ¿Y por qué estas generaciones no son todas diferentes y también en las cuarenta y dos que se han prometido no se cuentan más de cuarenta y una? Y en fin, ¿por qué este árbol genealógico es del José que no era padre de Jesús? Temo no responder más que necedades. ¿Cómo han hecho todos mis antecesores? Yo espero que me sacaréis de este laberinto. Soy del dictamen de San Ambrosio que dice que el ángel hizo a María un niño por la oreja. María per aurem impregnato est. ¿O el dictamen del reverendo padre Sánchez que dice que la Virgen derramó semen en su cópula con el Espíritu Santo? La cuestión es curiosa. El sabio Sánchez no duda que el Espíritu Santo y la Santa Virgen hicieron los dos en un solo momento una emisión del semen. Porque piensa que este encuentro simultáneo de los dos semenes es necesario para la generación. Bien se conoce que Sánchez sabe más de teología que de física y obstetricia. Y que los jesuitas no están llamados por su profesión o sus votos a ser padres. 51 Si yo anuncio, según Lucas, que Augusto había mandado a hacer un padrón de toda la tierra cuando María estaba preñada, y que Sirineo Quirino, gobernador de la Siria, publicó este padrón, y que José María fueron a Belén para hacerse empadronar, y si se me ríen a mis barbas, si los antiguos me enseñan que jamás hubo empadronamiento del imperio romano, que no era Sirineo, sino Quintilo Barrón, el gobernador entonces de Siria, sino diez años después del nacimiento de Jesús, me hallaré bien embarazado y sin duda vosotros ilustraréis esta otra dificultad. ¿Por qué será sagrado un libro en donde solamente haya una sola mentira? 52 Cuando yo enseñé que la familia fue a Egipto según Mateo, se me responderá que no es verdad, y que según los otros evangelistas permaneció en Judea. Y si entonces convengo en que permaneció en Judea, se me sostendrá que estuvo en Egipto. ¿No es más corto decir que se puede estar en dos partes a un tiempo, como sucedió San Francisco, Javier y a otros muchos santos? 52 Cuando yo enseñe que la familia fue al Egipto según Mateo, se me responderá que no es verdad, y que según los otros evangelistas permaneció en Judea. ¿Y si entonces convengo en que permaneció en Judea, se me sostendrá que estuvo en Egipto? ¿No es más corto decir que se puede estar en dos partes a un tiempo, como sucedió a San Francisco, Javier y a otros muchos santos? 53 Los astrónomos podrán muy bien burlarse de la estrella de los tres reyes que los condujo a un establo. Pero, supuesto que vosotros sois tan grandes astrólogos, daréis razón de este fenómeno. Decidme, primero, ¿cuánto oro ofrecieron estos reyes? ¿Por qué vosotros estáis acostumbrados a sacar mucho de los reyes y de los pueblos? Y en cuanto al cuarto rey, que era Herodes, ¿por qué temía que Jesús, nacido en este establo, llegase a ser rey de los judíos? Herodes no era el rey, sino por la gracia de los romanos. Y así este era asunto de Augusto. La degollación de los inocentes es algo ridícula. Estoy incomodado de que ningún historiador romano haya hablado de ninguna de estas cosas. Un antiguo martirologio muy verídico, como lo son todos, cuenta catorce mil infantes degollados. Si queréis que yo añada algunos millares más, no tenéis más que decirlo. 54 ¿Me diréis cómo llevó el diablo a Dios y lo encaramó sobre una colina de Galilea, desde donde le descubría todos los reinos de la tierra? El diablo que promete a Dios todos estos reinos con tal que Dios adore al diablo, podrá escandalizar mucho a los hombres honrados en favor de los que os pido una recomendación. 55 Os ruego cuando vayáis a las bodas que me digáis de qué modo Dios, que fue tan bien a las bodas, se valió para convertir el agua en vino en favor de unos hombres que ya estaban borrachos. 56 Comiendo higos para desayunar en fin de julio, os suplico que me digáis por qué Dios, cuando tuvo hambre, buscó higos en el principio del mes de marzo, cuando no era tiempo. 57 Después de haber recibido vuestras instrucciones sobre todos los prodigios de esta especie, será preciso que yo diga que Dios ha sido condenado a ser colgado por el pecado original. Pero, si se me responde que jamás se ha tratado de pecado original ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, que solamente ha dicho que Adán fue condenado a morir el día que comiese del árbol de la ciencia, pero que no murió. Y que Agustino, obispo de Hipona, antes maniqueo, es el primero que ha establecido el pecado original. Os confieso que yo, teniendo por auditorio a los hombres de Hipoma, podría yo hacer que se burlasen de mí, hablando mucho sin decir nada, porque cuando algunos disiputantes han venido a hacerme presente que era imposible que Dios hubiese sido ajusticiado por una manzana que se había comido cuatro mil años antes de su muerte, y que era también imposible que el rescatar al género humano no lo rescatase. Antes bien lo dejase aún todo entero, entre las garras del diablo, excepto algunos escogidos. Yo no respondo a todo esto, sino muchas desedades, y me voy a ocultar de vergüenza. 58. Comunicadme vuestras luces sobre la predicción que hace nuestro Señor en San Lucas, el capítulo 21. Jesús dice en él expresamente que vendrá en las nubes con gran poder y majestad, antes que pase la generación a quien hablaba. Nada de esto ha hecho ni ha venido en las nubes. Si ha venido en algunas grandes nieblas, nada de esto sabemos. Decídme lo que sepáis acerca de ello. El apóstol Pablo dice también a sus discípulos, los de Tesalónica, que irán en las nubes con él delante de Jesús. ¿Por qué no han hecho este viaje? ¿Cuesta más ir en las nubes que al tercer ciclo? Os pido perdón, pero yo quiero más las nubes de Aristófanes que las de Pablo. 59. ¿Diré yo con Lucas que Jesús subió al cielo de una pequeña aldea de Betania? ¿Insinuaré yo con Mateo que fue de la Galilea en donde lo vieron los discípulos por última vez? ¿Queré sobre esto a un doctor que dice que Jesús tenía un pie en Galilea y otro en Betania? Esta opinión me parece la más probable, pero yo esperaré sobre esta vuestra decisión. 60. ¿Se me preguntará después si Pedro ha estado en Roma? Responderé sin duda que ha sido allí papa veinticinco años y la gran razón que daré para ello será que tenemos una epístola de este buen hombre que ni sabía leer ni escribir. Su fecha en Babilonia. A esto no se puede replicar, pero yo quisiera alguna razón más fuerte. 61. Instruidme porque el credo que se llama símbolo de los apóstoles no fue hecho sino en tiempos de Jerónimo y de Rufino, 400 años después de los apóstoles. Decidme por qué los primeros padres de la iglesia jamás citan sino los evangelios que hoy se llaman apócrifos. ¿No es esta una prueba evidente de que los cuatro canónicos no estaban compuestos aún? 62. ¿No estáis incomodados como yo de que los primeros cristianos hayan forjado los malos versos que ellos atribuyeron a las sibilas, que hayan forjado cartas de San Pablo a Séneca, cartas de Jesús, cartas de María, cartas de Pilatos, y que hayan establecido así su secta con cien crímenes de falsedades que se castigarían en todos los tribunales de la tierra? Estos fraudes están hoy reconocidos por todos los sabios, se han visto precisados a llamarlos piadosos. Pero no es cosa triste el que nuestra verdad no está fundada sino sobre mentiras. 63. Decidme ¿Por qué no habiendo Jesús instituido siete sacramentos tenemos nosotros siete? ¿Por qué no habiendo dicho Jesús jamás que Él era trino, que tenía dos naturalezas con dos voluntades y una persona, nosotros trino con una persona y dos naturalezas? ¿Por qué con dos voluntades no ha tenido no ha tenido la de instruirnos de los dogmas de la religión cristiana? ¿Y por qué cuando ha dicho que entre sus discípulos no había ni primers ni últimos, el arzobispo de Toledo tiene un millón de escudos de renta, cuando yo estoy reducido a una congrua porción? 64 Yo bien sé que la iglesia es infalible, pero es la iglesia griega, la latina, la de Inglaterra, la de Dinamarca, la de Suecia, la de soberbia ciudad de Neurastel, la de los primitivos llamados cuacaros, la de los anabaptistas y la de los morales? La iglesia turca es también buena, pero se dice que la iglesia china es mucho más antigua. 65 El papa es infalible cuando duerme con su cortejo o con su propia hija y que trae para cenar una botella de vino envenenado para el cardenal Corneto cuando dos concilios se excomulgan uno a otro como ha sucedido veinte veces ¿cuál es el concilio infalible? 66 En fin, ¿no valdría más no internarse en estos laberintos y predicar simplemente la virtud? Cuando Dios nos juzgue, dudo mucho que nos pregunte si la gracia es versátil o concomitante si el matrimonio es la señal visible de una cosa invisible si nosotros creemos que hay diez coros de ángeles o nueve si el papa es sobre el concilio o el concilio sobre el papa será un crimen a sus ojos el haber dirigido nuestras súplicas en español cuando no se sabe el latín ¿seremos nosotros objeto de su eterna cólera por haber comido por el valor de doce maravillis una mala comida un cierto día? ¿y seremos recompensados para siempre sin habernos comido con vosotros sabios maestros por cien rudos rodaballos lenguados y esturiones? vosotros en el fondo de vuestros corazones no le dais crédito vosotros pensáis que Dios nos juzgará según nuestras obras y no según las ideas de Tomás o de Buenaventura no haré yo un servicio a los hombres en anunciarles solamente la moral esta moral es tan pura tan santa tan universal tan clara tan antigua que parece que viene del mismo Dios como la luz que pasa entre nosotros como su primera obra no ha dado a los hombres el amor propio para velar en su conservación la buena voluntad la beneficencia la virtud para velar sobre el amor propio las necesidades naturales para formar la sociedad el placer para gozar de él el dolor que avisa el que gocemos con moderación las pasiones que nos arrastran a grandes cosas y la sabiduría que pone freno estas pasiones por último no ha inspirado a todos los hombres reunidos en sociedad la idea de un ser supremo a fin de que la adoración que se debe a este ser sea el más firme vínculo de la sociedad los salvajes que andan errantes por los bosques no necesitan de este conocimiento no miran a los deberes de la sociedad que ellos ignoran pero luego que se hayan reunidos los hombres se manifiestan Dios a su razón necesitan de justicia adoran en él el principio de toda justicia Dios que nada le interesa sus vanas adoraciones las recibe como necesarias para ellos y no para sí y del mismo modo que le da el genio de las artes sin que perecer esta sociedad le da el espíritu de religión la primera de las ciencias y la más natural ciencia divina cuyo principio es cierto aunque todos los días se saquen de él consecuencias inciertas ¿me permitiréis el anunciar estas verdades a los nobles españoles? 67 si queréis que yo oculte estas verdades si me mandáis absolutamente anunciar los milagros de Santiago de Galicia de Nuestra Señora de Atocha y de María de Agreda que enseñaba sus nalcas a los muchachos en sus éxtasis decidme cómo debo yo comportarme con los rebeldes que se atreven a dudarlo será necesario que les haga dar con edificación la cuestión ordinaria y extraordinaria cuando yo encuentre muchachas judías deberé dormir con ellas antes de hacerlas quemar y cuando las ponga al fuego no tendré derecho a tomar de ellas una pierna o una nalga para mi cena con las muchachas católicas yo espero el honor de vuestra respuesta no habiendo tenido zapata respuesta se puso a predicar sencillamente a Dios anunció a los hombres el padre de los hombres remunerador castigador y perdonador despojó la verdad de la mentira y separó la religión del fanatismo enseñó practicó la virtud fue dulce benéfico modesto y fue quemado en Valladolid el año de la gracia de 1631 rogad a Dios por el alma del hermano zapata fin